José Alberto Cuate, director técnico del Toluca Femenil, contará con ocho nuevas jugadoras con las que apuntará el arranque del torneo claustro 2021 de la Liga MX Femenil, con las bajas ya conocidas de futbolistas importantes, entre ellas Natalia Mauleón. Las Diablas Rojas le dieron la bienvenida a las refuerzos a través de un video institucional. Bienvenidas al infierno, defienda nuestro escudo con orgullo y lealtad, publicó el Deportivo Toluca junto a un video donde reunieron a las nuevas jugadoras en la cancha del Estadio Nemesio 10. Las incorporaciones son Wendy Toledo, Heidi González, Estefany Vaz, Isela Ojeda, Zulmer Randes, Patricia Allardón, Jimena Flores y Yasmín López. Entre las nuevas elementos destaca la arquera Wendy Toledo, cuya experiencia como seleccionadora nacional será de gran aporte para el conjunto escarlata y de competencia con Daniela Lozano. Toledo jugó en el último torneo con Santos de Torreón. También del cuadro lagunero arribó a suelo mexiquense Isela Ojeda, delantera con buenos argumentos que incluso la convirtieron en campeona de goleo de la Liga MX Femenil en el torneo clausura 2019, distinción que compartió con Fabiola Ibarra. Patricia Allardón es una extracción universitaria con las pumbas de la UNAM, solo pudo disputar 5 partidos en el torneo guardianes 2021. Zulmer Randes y Heidi González provienen de las Águilas de la América, cuadro con el que no tuvieron regularidad. ¿Y tú? ¿Qué opinas de esas nuevas incorporaciones? Déjame en los comentarios lo que piensas. Hasta aquí el video amigos, no olvides suscribirse y dejar su like.